Ya me voy a regresar al pueblo allá con mi mamá, vine a ver aquí cómo trabajaba mi papá y a ver qué andaba haciendo. Y ahí me senté por un lado de él, nada más viendo cómo hacía las cosas y yo me sorprendí bastante, dije, ay, todo esto es lo que hace. Él solo ha construido este edificio, bueno, con ayuda de personas. Ya voy a ir a listar la maleta para ya irnos. Mi papá es una persona que él creció sin sus papás, sin su mamá. Ahorita les sigo contando esa historia, solo déjenme. Me voy a despedir de mi papá, están trabajando. Ya me voy a, papá. ¿Ya? Sí, ya llegaron por nosotros. ¿A lo que te? Sí, es ese carro que está ahí. ¿Correre, te vienes, mamá? Luego vengo. Vale, nos guachamos. Sí, te quiero mucho. Adiós. Adiós. ¡Apá! ¡Adiós! Ah, sí, le sigo contando. Entonces, lo admiro mucho porque nada le impidió seguir adelante con sus metas, con sus proyectos. Él solo se enseñó a hacer muchas cosas y pues ahora está construyendo su propio edificio él solo. Y le pregunté que dónde aprendió a hacer todo eso y ya me dijo que allá en Estados Unidos, que él desde niño se fue para allá y trabajó con diferentes personas y él aprendió de ellos. Ahorita van a ver todo el paisaje y todo el camino, cómo es hermoso hasta llegar a mi pueblo. Son cuatro horas. Esta es la montaña de la Chiche. Bueno, no sé si se llama así, pero yo le pongo nombres a todas las montañas. Me encanta el camino porque hay bastante que comer. A mí me encantan los elotes. Y todo el recorrido que van a ver es el recorrido que yo hacía cuando estudiaba en la ciudad de Querétaro y después como cada mes o a veces cada 15 días o a veces tardaba dos meses sin ir al pueblo a visitar a mis papás. Porque tenía clases, porque tenía mucha tarea y pues también ahorraba ese dinero mejor para la escuela. Este es el cerro de la familia de los sapos. Cada que yo voy de la ciudad al pueblo, del pueblo a la ciudad, disfruto mucho el paisaje. Hay unas zonas desérticas y después llegamos a un área más verde. Aquí en esta montaña está la Virgen de Guadalupe pintada en una piedra bien bonita. Bueno, ahorita ya no son cuatro horas, son como tres horas de camino porque ya arreglaron la carretera. Aquí ya vamos entrando en un área verde. Y siempre que voy a visitar a mi papá me da consejos, me dice. Me dice, Mara Jessica, no vayas a andar malgastando el dinero para que ahorres y puedas hacer algo. Un proyecto o un negocio. Y me dice que no compremos cosas que no necesitamos porque así se va el dinero de volada. Y me dice, yo así le hago, por eso es que ahorita estoy haciendo este edificio y he tenido que hacer muchos sacrificios para poder hacerlo. Pero una vez que termines una meta que tengas bien clara, van a venir los frutos. Pronto va a tener los departamentos listos para los que iban por ahí en Querétaro. Ya casi vamos llegando, pero déjenme decirles que el que no está acostumbrado a ir por la Sierra Gorda, seguro que llegará bien grave y bien vomitado al pueblo. Porque son puras curvas, es un camino bien pesado. Pregúntenle al Tommy cómo le va cuando vamos. Pregúntenle al Tommy cómo le va a tener un buen 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 ¡Mua!